Hoy venimos al canal a repasar y a evaluar a estos alumnos de la temporada 23-24 de la Scottish Premiership. ¿Cómo estamos, gente? Hoy venimos como profesores, hoy venimos como docentes a evaluar a estos alumnos que, debo decir, el promedio de alumnos de esta clase ha sido paupérrimo, pésimo, indignante, horrible, horripilante y debo exigirles que para la temporada que viene, para la clase, el curso que viene, se pongan las pilas o los expulsamos. Yo los expulsaría. Claro, hay algunos que hay que expulsar. Bueno, a uno ya lo hemos expulsado, a uno ya no es para el año que viene. Ya, a uno ya lo hemos echado, porque ya era indignante lo suyo. Pero, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos para evaluar? Estoy contento, estoy contento de estar acá. No sé qué haré, si profesor bueno o profesor malo, viste, acá cada cual tendrá su rol. En el anterior, no me acuerdo, creo que fue un poquito malo. No, me parece que en este año me parece que... No, fui bueno, yo fui bastante benevolente. En este año me parece que... Ya me rompieron las bolas a mí. Ya me rompieron las bolas. Me hago una chón, me hago una chón, he regalado un poco de nota quizá, pero... Pero nada, venimos un poco a evaluar a estos muchachos que... Algunos lo han hecho bien. Hay algunos que, la verdad, que me dicen distinción, que en el acto se los nombres, se los halague, y otros que vayan a limpiar los baños, porque no sirven para otra cosa. El estudio no es lo suyo. El Ministerio de Educación no aprueba esto, claramente esto es dicho del profesor Facu Coronado. No se aprueban, pero vamos a empezar, si querés, con un alumno que era tu estrella, tu baluarte, profe Facu. Así que, ¿por qué no nos deleita con su nombre? Voy a tomar el atrevimiento. Ahí lo ven. Es muy raro que tenga una foto de su alumno, profe. Es rarísimo. Ah, es verdad, quizás es un poco zurdo. Te acaban de... Te acabas de poner tu foto. Es vio, I open up. Bueno, antes que nada, pido el like a la gente. Si les gustan todos estos videos, todos estos especiales de final de temporada, dejen el like, que es gratis, no cuesta nada. Y también les invitamos, obviamente, a después dejar en comentarios sus notas. Dejar en la lista de los 12 y ponen sus notas. Y si quieren alguna justificación, desde ya también. Bueno, si quieren unirse también, aporten, nos ayuden económicamente, que se vienen sorpresas muy grandes y estaría bueno que tengamos su apoyo. Y una cosa más, se aprueba con 5, como siempre. Pero hay que aclararlo. Ahora sí, el que está acá, acá en mi banderín, el Aberdeen. Vamos con las notas. Ha tenido una temporada complicada. Terminó séptimo en Liga al final. Lo acomodó un poquito. En la League Cup llegó a la final. Después de bastante tiempo, eso hay que decirlo. Lo ha perdido con el Ranger 1-0. En el Scottish Cup llegó a la semifinal. Empató a 3 con el Celtic. Y después perdió por penales 6-5. Así que en Copas no lo ha hecho mal, hay que decirlo. Creo que el Aberdeen tiene que estar ahí. Por historia, merece estar y necesita estar en esas posiciones. Semifinal, aunque sea. Y bueno, esta temporada lo hizo. En Europa llegó a jugar la fase de grupo de conference. Después de caer de Europa League. La verdad que tampoco lo hizo mal. Creo que incluso mereció sacar más puntos de los que tuvo. Terminó tercero. Le ganó al Frankfurt en el último partido. Aunque ya el Frankfurt estaba clasificado. Pero, bueno, quien le quita esos puntos conseguidos. Que también ayudan al ranking. Y bueno, después ahí está. Un poco. Una temporada, como les decía, de altibajo. En Liga le fue mal. Cuando le estaba yendo mal en Liga. En Europa le iba bien. Le iba bien en Copa. Pero después, bueno, se quedan afuera de... Lamentablemente de Europa. Y en Liga nunca encontraron el rumbo. Cambios de entrenadores. Ahí Neil Guarno. Barry Robson tampoco lo había hecho nada bien. Así que, bueno. Vamos a decir las cosas que... No ha sido una buena temporada. Hay que también destacar que, bueno, al final... Consiguieron en ese relegation group. Terminar primero. Sumar bastantes puntos. Como para adornar un poco la temporada. Y terminar el séptimo. Pero, bueno, ya no... Ya la cosa ya estaba. Las cartas estaban echadas. Y las cosas no se habían hecho bien. La nota. La nota buena no es. Claramente no está aprobado. El Avergín necesita... A tener mejor rendimiento, digamos. Para poder aprobar. Y, bueno, la nota es un 3. Es un 3. Bien. Un alumno que esta vez ha desaprobado nuevamente el curso. Lleva unas temporadas muy malas, ¿eh? Y mucho altibajo. Y de vuelta, ¿viste? Una buena, una mala. A ver si empiezan a ordenar un poco el barco. Entre los corros y entre las que se deja con parejas. Es terrible esto. Es que Cormac... Se pone ese traje, ¿viste? De que la camiseta es de la galaxia. No, Juan. Ese es bueno. No, porro. Bueno, porro. Y contrata a cualquiera. Se me quito. Mirá. Alguien que aflujó el nivel. Alguien que se conformó con saber las cosas, pero no mostrarlas en su excelencia. Temporadas pasadas de notables, excelencias, impresionantes notas. Y acá es como que dijo, ya me las sé todas y voy a usar lo mínimo indispensable. El Celtic. El Celtic. En su mínimo indispensable, un primer puesto en la Premiership. Llegar a los octavos de la League Cup. Llegar a ser campeón de la Scottish Cup contra el Rangers, contra su máximo rival. Y en Europa terminó cuarto de la UEFA Champions League. Ganó la Liga. Ganó la Copa de Escocia. En Europa no jugó bien, como nos viene acostumbrando. A pesar de los cuestionamientos al funcionamiento, el equipo consiguió resultados y no perder ni uno al firm. Pero veníamos de clases donde los funcionamientos y donde sus muestras de calidad eran excepcionales. Y este año no ha sido el caso. Así que la nota es un 8. Bueno, decente. ¿No? Sí. Consiguieron. No es un 3, pero... No, mentira. Y para los aficionados del Celtic, sí. Pero bueno, acá tenemos que ser más... Pero un doblete nacional. Bueno, pero jugando con... No, jugando con el culo, sí. Sí, sí. No, no vamos a negar eso. Y bueno, pasamos a mi querido Dandy FC. A mi querido Dandy FC, un estudiante que estaba temprano, ha sido brillante. No se esperaba nada de él. Se esperaba... A ver, el niño es un poco tonto. No se esperaba mucho de él. A lo mejor se iba a juntar con los de los porros, a fumar ahí. Pero no. El niño se ha puesto, ha abierto un libro por primera vez en muchos años. Muy bien. Y bueno, y lo ha hecho muy bien. Ha acabado sexto en el top 6 Dandy FC. En la League Cup lo hizo bastante mal. No pasó de fase de grupos. Y en la Scottish Cup tampoco hizo una actuación muy destacable sin pasar de la ronda 4. Pero ese sexto lugar en la Premiership le da de nota un 10 a los de Tony Doherty que las expectativas eran muy bajas. Bueno, una gran felicitación al Dandy FC que se mantiene y que es uno de los mejores equipos ascendidos de los últimos años. Así que por eso se merece esa gran nota del 10. Desconozco por qué Paul lo hace con tan poca efusividad ese anuncio de un 10. Acabamos de acusar al Dandy FC de porreros. La verdad que quiero... Yo creo que quizá tiene algo que ver con que Charlie Adam alejó sus caminos del Dandy FC. Claro. Yo quiero comunicar al... Claro, yo quiero comunicar al... Charlie Adam era el amigo porrero. Exactamente. Quiero opinar que estas declaraciones son pura y exclusivamente del señor Paul Berril. Nos desligamos totalmente de esas declaraciones. No tenemos nada que ver con las declaraciones de Paul. No, para nada. Para nada. Y menos cuando tienen que ver con Dandy FC. Exactamente. Nos desligamos nada. Porque aparte, cuando lo mandemos a Paul a buscar la camiseta que Antonio Portale nos prometió... No, bueno. ...de Dance Park y ahí... Espero que no hablen español. Pero bueno, vamos pasando Tupido Velo con el Hearts. El equipo de Edinburgh. Y bueno, ha terminado tercero en Liga. En la League Cup llegó a las semifinales. Y perdió 3 a 1 con el Ranger. En el Scottish Cup también llegó a la semifinal. Y perdió también con el Ranger. O sea, ha sido su verdugo en las copas locales. Después en Europa jugaron hasta la ronda de playoff de Conference League. Y perdieron categóricamente contra el Pauk de Salónica. 6 a 1. Y bueno, hay que hablar de que la temporada del Hearts ha sido perfecta prácticamente. Creo que por ahí a lo que voy es que se le podría cuestionar de que podría haber llegado a una final de copa. Y va a intentar ganarla. Pero bueno, también esto mismo que decía el Aberdeen. De que por historia tiene que llegar a esas instancias de semifinal de copa. Lo hizo. Y después la piré del zapato. Me parece que estaba en que, no sé, metió en un grupo de europeo. Y por ahí por eso se le puede bajar un poquito. Pero ya siempre estuvieron muy cómodos en Premier League. Perdón, en Premiership. Bueno, anteriormente se llamaba Premier League en Escocia. Pero lo hicieron muy bien. La verdad que lo han hecho muy bien. Y siempre no han sufrido en esa tercera posición. Y por eso es que la nota es muy buena. Es obviamente aprobada. Y es un 9. Perfecto. Muy bien. Ni pasamos de un alumno de excelencia. Un alumno que se porta bien. Un alumno que no consume estupefacientes. A uno que ya ingresó a las drogas duras. Probablemente al fentanilo. Bueno. Porque su equipo parece anestesiado. Trespotting. Y mirá. Yo tenía que... Me cuadra más el fentanilo. Porque están totalmente anestesiados todos los jugadores de este equipo. Como es el Ibernian. En pasadas temporadas no consumían nada. Y era un equipo que nos entretenía. Jugaban espectacular. Era hermoso verlos. Empezaron a consumir porros. Y bueno. Pero todavía era entretenido. Algún error. Pero estaba bastante bien. Ahora con el fentanilo. Es que están anestesiados en la cancha. No pueden moverse. No saben moverse. Y parece que la directiva es la que provee estas drogas. Porque no se entiende de otra forma. Porque es tan mala la cuestión del Ibernian. En la Premiership quedaron octavos. En la League Cup llegaron a la semifinal. Impresionantemente. Se ve que otra gente estaba totalmente drogada directamente. Ni existía. En la Scottish Cup llegaron a cuartos. Hasta que un ente consciente como es el Rangers los eliminó. En la Europa. En la Europa. En Europa. En la UEFA. Europa Conference League. Perdió. 8 por 0. Ante un equipo que era un equipo totalmente consciente de sus facultades. Como era el Aston Villa. Y en los últimos 6 años ha tenido 6 entrenadores. No consiguen ser competitivos. Desde Jack Ross. El único que no les proveía de estupefacientes. En Europa. Se fueron humillados por el Aston Villa. Y en la liga fueron bastante malos. Así que la nota es un 2. Y se lo mandó a rehabilitación de complemento. ¿No? Ibernia. No. Ibernia. Está rica. Los muchachos. Sí. Es como ese amigo que lo ve que está entrando poco a poco en las drogas. Y decís. No. Poco a poco no. Está totalmente adentrado. No. Ya se ha metido. Está de lleno. Está abocado a eso. El hermano tonto. El hermano tonto del Hartz. El hermano inteligente. Primero era el hermano inteligente. Y ahora se invirtieron en los papeles. Qué pena. Qué pena. Claro. Y pasamos a otro estudiante que estamos muy contentos con él. Que es el Kilmarnock. Que bueno. Que ha acabado cuarto en la Premiership esta temporada. Resultado histórico. Para los de Derek McKins. Que vuelven a Europa años después. Y llegando después a cuartos en League Cup y en Scottish Cup. Que son resultados bastante decentes. Para el Kilmarnock. Que ha sido un equipo de revelación de Derek McKins. Derek McKins incluso gana el trofeo del entrenador del año. Así que. Y gracias a ese proyecto que se ha construido entre Derek McKins y la directiva. Que le ha dado confianza. Han podido llegar a ese cuarto lugar. Después en su segunda temporada de vuelta. A la Scottish Premiership. Después de ese ascenso. Que también logró Derek McKins de Championship. Hace dos temporadas. O sea que le damos una muy buena nota de un 9. Muy bien. Excelente. Hay que destacarlo ahí. Que bueno. Tiene una gran temporada. Y volviendo a esas épocas de Steve Clark. Donde le rompían las pelotas al All-Firm. Donde sumaban muchos puntos. Y conseguían clasificar a Europa. De hecho vuelve a Europa después de esa época. Bueno. De un alumno que lo ha hecho excelente. Y se lleva ese 9. A uno que ya estoy atormentado. Siempre me toca a mí. Es como el karma. Igual esto lo voy a hacer con gusto. Porque voy a poner yo la nota. Y lo voy a hacer con gusto para un equipo. Y un alumno que me ha hecho quedar muy mal esta temporada. Muy mal. El Livingston. Voy a agarrar la tabla. Voy a agarrar la madera. ¿Se le puede pegar a los niños? No. Todavía ya no. Si el Ibañan consumía drogas duras. ¿Qué consume el Livingston? Quiero saber ya. Bueno. Lo que vendía es un entrenador. Claro. Lo que vendía es un entrenador. Ahí está. Ya de primera mano. Aparte no hay que consumir de la que se vende. ¿Viste? Como se suele decir. De hecho los que venden no consumen. Son vivos. Son vivos. ¿Cómo sabe tanto? Bueno. Es verdad. Es verdad. ¿Sabe mucho? No. Mentira. Mentira. Jamás. Jamás. No se va a hacer cosas caras por las dudas. Después me van a saquear el mote. Faco. Cocainoma. No. No. No avalamos la apología hacia la droga. Estamos haciendo un humor a base de esto. Exacto. Hay que dejarlo en claro. Porque si no piensas que somos drogones. No. Exacto. Y Paul tiene 17 años. Tampoco es un poco ilegal. Apenas nos tomamos una cerveza alguna vez. Claro. Lo que son los vicios no nos persiguen mucho. Bueno. Volvemos a Livingston. Que ha tenido temporada lamentable. Donde todo lo que podía salir mal salió mal. Nunca le encontró la vuelta. Ni los dirigentes. Ni el entrenador. Ni los jugadores. Que cayeron en su rendimiento estrepitosamente. Y bueno. Ahora habrá que ver si con Martin de la cabeza. Que ya está confirmado que se va a quedar. Ya está reestructurando al equipo. Ya está trayendo a algunos jugadores. Bueno. Esperando hacer una muy buena championship la próxima temporada. Y poder volver de esta manera a primera. Luego de seis años. Y la mayor estadía del Livingston en la primera división. En donde Martin decía. Y fue muy importante. Pero bueno. Volviendo un poco a los datos. Último en la tabla de posiciones. En la League Cup se quedó eliminado en cuartos. 4-0 contra el Ranger. En la Scottish Cup también quedó eliminado en cuartos. Pero en este caso contra el Celtic. Bueno. Una temporada de mierda. Y esto me alegra. Por lo que me han hecho quedar mal. En mis predicciones. Ya habrán visto ese video supongo. Me alegra decir. Que se van a rendir el próximo año. Porque en este lo han hecho como al orto. Y se llevan un cero. Así. Me siento apenado. No pasa. Me siento apenado por esta devolución. No les pego porque no se puede. Me siento mal por la devolución de este alumno. Porque en temporadas pasadas había sido su tutor. Lo quise ver volar libremente. Y básicamente se cayó del... Se cayó. Vos le soltaste la mano. No, no, no. Yo quería que volara el segundo. Tendría que haber hundido en el barco con ellos. Con ellos te tenías que hundir. Se me cayó mal. Y la verdad que, bueno. Es un alumno al que hay que acompañarle siempre. Un alumno de claroscuros marcados. Muy marcados. El Motherwell. Muy marcados esos claroscuros. En las materias sociales. Como historia, sociología, filosofía y demás. Muy buen rendimiento. Muy buen rendimiento. Pero en las materias duras, horripilante. En la Premiership. Que bueno, ven. Que bueno, ven. Que bueno, ven. Venía de temporadas a siagas. Venía bajando de a poco. Y bueno. Tenía que tocarle en algún momento. Pisar fondo. Esperemos que este sea el momento de pisar fondo. Y no que se vaya como el alumno anterior. En la League Cup. Llegó hasta octavos. Porque se enfrentó a un gran San Mirren. Que terminó ganando 1 por 0. En Scottish Cup. También en octavos se no fue. Contra. Acá sí fue el peor. Donde derrapó muy mal. Porque era en una de sus materias preferidas. Y al final terminó derrapando un 2 a 1 contra el Greenock Morton. Hizo lo que tenía que hacer. Que era quedarse. Medio. Terminó en la posición Motherwell más o menos. Que en los últimos años nos acostumbró. Aunque había tenido rebotes en pasadas temporadas. Se clasificó a Europa. Exactamente. Con Stephen Robinson también. No, con Coso. Con Robinson. Con Alexander. Pero con Graham Alexander. Ah, y Graham Alexander también. Perdón, perdón. No, es que a Stephen Robinson le había puesto tercero. Ah, tenés razón. Tenés razón. No, pero yo me refería a esa última. Claro, claro, claro. No. ¿Qué será de la vida de Graham Alexander? Tal vez un mejor arquero. Podría haber aprovechado una gran temporada de gente como un innovador. Y Blair Spital. Ha sido regular en Liga. A veces muy malo. Pero aprobaron. Aprobaron. Y eso es lo que importa. Sacaron la mitad de las materias. La otra mitad no. Así que aprobado. Cinco. Y listo Motherwell. Y pasamos al siguiente. Bueno, un estudiante grande. De los grandes. El Rangers. El Rangers. Esta temporada que ha acabado. Segundo. El Scottish Premiership. Que bueno. Que regaló la liga en ese tramo. Final. Que podría haber ganado. Y creo que es lo que le da más rabia a los finales de los Rangers. También. Bueno. También es importante destacar. También es importante destacar el segundo lugar. Y bueno. Que fue también. Tuvo cambios de entrenador. Cambió de Michael Bill. A Clemón. A Clemón. Y bueno. Pero también. Es importante destacar. Que quedó primero en la League Cup. O sea. Ganó la League Cup. En la final contra el Aberdeen. Así que. Así que ahí. Es el único trofeo que gana la temporada. Y eso que quería decir antes. Que se me ha llegado de la cabeza. Que no ha ganado ni un All-Firm. En toda la temporada. Y es algo muy importante. Para los aficionados del Rangers. Y que no se ha conseguido. Pero después. Ayer. Perderon la final. De la Scottish Cup. Contra el Celtic. El último minuto. Por una cagada de Badland. Y bueno. En Europa. No lo hicieron mal. Quedaron primeros de grupo. En su grupo. De la Europa League. Pasaron a octavos. Y en octavos. Cayeron contra el Benfica. Que bueno. Que es un poco más entendible. Porque es un equipo. Ahí. Y jugando bien. Con más recursos. Sí. Jugó bien. Y le chorearon. A uno que curó un penal. Lo vivimos en directo. Como pueblo. Y bueno. Y con todo eso. La nota que les queda. Es una nota aprobada. Pero no mucho más allá. Con una nota de un 6. No sé si acá nos pusimos regalones. Yo creo que los hinchas del Ranger. Le ponen un 1 de cabeza. Le ponen. Sí. Pero acá. Alguien le ponen un trofeo. Claro. Que quizás. Y en Europa. Siempre dan la cara. También hay que decirlo. Entonces. Es como ahí. Difícil. Castigarlos por demás. Vamos a otro que. Bueno. Otro que sufrió. Incluso hasta últimas horas. Para mantener la categoría. Y es el Ross County. Que en Premiership. Terminó decimoprimero. En League Cup. Quedó eliminado. En cuartos contra el Aberdeen. En Scottish Cup. Quedó eliminado. En la ronda 4. Contra el Partic Diesel. Y después. Hay que comentar. De que bueno. Es cierto que. Pierden a Malky Mackay. ¿No? Luego de temporadas muy buenas. Que habían tenido. Incluso en algún momento. Metiéndose en el Top 6. Hicimos hasta un video. Ahí con Pablo. Amagaron con meterse en Europa. Pero bueno. Todo lo que va bien. Se puede caer como un piano. Y bueno. Se fue Malky Mackay. Llegó Don Cowie. Que es un viejo conocido. Un ex jugador del club. Que llegaba de manera interina. Pero bueno. Empezó a sacar resultados. A hacer jugar el equipo. Un poco más o menos bien. Dentro de las posibilidades. Y lo consiguió mantener. En la primera división. De esta manera. También hay que decir. Que es un equipo. Que en los últimos años. Viene amagando. Con que se cae. A la Championship. Y bueno. Por ahora no viene sucediendo. De hecho. Ganaron el playoff. Bastante abultadamente. Contra el Ray Roberts. Aunque desde el resultado. Se ve algo un poco distinto. A lo que pasó en los partidos. Merecen. Aclaro. Mantener la categoría. Porque lo hicieron muy bien. En el playoff. Pero no era para un 6-1. Desde Janet Global. Creo que fue un poco más parejo. Que eso. Y esta temporada. Yo creo que se salvan. Sobre todo. Al que viene después. También le pasó un poco lo mismo. Ante un equipo tan malo. Como el Livingstone. Bueno. Le permitió mantener la categoría. Pero no. Ante una buena temporada. No es tan aprobado. La nota no es tan mala. Y no hay que ser tan malos con ello. Porque bueno. También tiene sus limitaciones. Es un equipo humilde. Y la nota. Es un 4-4. Este video. Este año. El video. Me tocó a todos los alumnos tontos. No me tocó uno inteligente. No me tocó uno bueno. Todos los celebrados me tocaron. Pero con este jugador. Con este jugador. Con este alumno. Hay justificativos. Ha cambiado muchas veces de tutor. Sus padres se han divorciado. Ha venido un padrastro. Que bueno. Lo han causado un poquito. Pero digamos que el padrastro. Tampoco es que lo quiere mucho. Lo quiere para otras cosas. Al padrastro. Para hacer trabajo esclavo. El St. John's. El St. John's. Ha cambiado de tutor. Porque el primer tutor. Digamos que. Me vendió. En la publicidad. De que era un buen tutor. No había pasado ni la secundaria. Así que imagínense. Vino un tutor. Que sí sabe. Sí sabe. Y sí pasó la secundaria. Como es Craig Levin. Y lo han causado un poco. Sus padres se han divorciado. Pero ha venido un padrastro nuevo. Con mucho dinero. Como son los nuevos inversores. Del St. John's. Y bueno. Se han salvado. Veremos que puede hacer este padrastro. Para pagarle los mejores tutores. Pagarle mejores. Qué sé yo. Mejores ayudas. Para su hijo. En la Premiership. Ha terminado décimo. En la Leagues Cup. Terminó tercero en la fase de grupos. Muy tonto. Muy tonto. Scottish Cup. En la ronda cuatro. Ya se nos fue a la mierda. Contra el Aero Drionians. Que eso ya es. Bueno. Bueno. Eso ya es. Es terrible. Es como bueno. Estás reprobando Kinder. Estás reprobando recreo. Flojo en las copas. Sufriendo hasta el final. Para evitar otra vez. Un playoff. Pero es que. Tocó uno más tonto todavía. Entonces bueno. Se salvó de pedo. Nadie confiaba en Craig Levain. Pero aún así. Lo salvó. Lo salvó. Demostró que sabía. En causar a un niño problemático. Poco para destacar. Y mucho para mejorar. Y esperemos que. Se pueda mejorar la próxima temporada. Así que. La nota es un 4,5. Le damos chance. Le damos chance. No aprueba. Pero está ahí. Se queda ahí. Bueno. Levain. También te digo una cosa. Este alumno. Todas las temporadas. Se queda sin los padres. Se muere uno. Traen a otro. Que haga un poco autocrítica. El alumno también. Que agarre lo mismo. Pero ahora viene un padrastro rico. Hay que esperar. Hay que esperar. Bueno. A Levain lo trajeron. Porque era un experimentado. Y yo no confiaba en él. Y al final. Bueno. Sufrieron bastante. Pero lo terminó. Saludando. Es que claro. La última temporada. Con el Hart. No demuestra lo mejor de Levain. Pero. Bueno. Ahora puede encauzar un poco su carrera. ¿No? No fue bien recibido. En TimeCase. Cuando visitaron. No. No. Para nada. Pero bueno. Qué sé yo. Yo creo que a Levain. Lo puede encauzar un poco. Y ahora con nuevos inversores. Veremos si puede fichar. Y no tenemos tres palos. Otra vez la temporada que viene. En cancha. Listo. Bueno. Pasamos al siguiente equipo. Al último. Que vamos a evaluar en el día de hoy. El San Mirren. Que bueno. Que ha tenido una buena temporada. Una buena temporada. Con ese quinto lugar. Bueno. En copas. Quizás algo que más criticable. Tampoco está muy bien. Bueno. Pero llegaron a cuartos. De la Liga. Cup. Y a octavos. De la. De la Scottish Cup. Donde cayeron ante Ibernian. Y ante. Y ante Celtic. Respectivamente. Y bueno. No le llegó a sacar el cuarto puesto. Del Kilmarnock. Por tanto. Tiene menos nota. Que el Kilmarnock. Pero es una temporada destacable. Y jugará. Europa. El equipo de Steven Robinson. La temporada que viene. Que es algo histórico. Y es. Y es uno de sus máximos resultados. Históricos también. Y la nota. Y la nota es de un ocho y medio. Sí. Se me olvidó la nota. La nota es de un ocho y medio. Bueno. Raspando el excelente. Casi al lado. Ahí raspando el excelente. Si nos ponemos generosos. Le damos el excelente a Salmirren. Que ha hecho una muy buena temporada. Y entra en Europa. Estamos rigurosos. Viste. Como a cinco. Le damos lo que se merece a cada uno. Claro. Y si alguno está en disconformidad. Con la nota que hemos puesto. La aclara en los comentarios. Mira. ¿Cuántos tenemos aprobados? 55% aprobado. 45% desaprobado. ¿Cómo sacaste ese porcentaje? Horrible. No. Tenemos. Tenemos. Cinco aprobados. Cinco desaprobados. Y siete. ¿Siete? Sí. Sí, siete. Y siete aprobados. Bueno. Bien. Cinco desaprobados. ¿Siete aprobados? Bien. 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 Más aprobados que suspendidos. Exactamente. Igualmente. Tenemos que decir que venimos mejorando la clase de a poco. Antes era la mitad. Muy partido. Habría que buscar eso. Pero creo que en general siempre era más criticable. ¿No? La temporada pasada, si no me acuerdo, era 6 y 6. Si no estoy mal, 6 y 6 creo que fue. Claro. La temporada pasada. Ahora son 7 y 5. Bueno. Que se pongan la fila. Los demás recursos. ¿No? Que son el Laverde y el Ibernia. Tienen recursos. Tienen un profesor particular y no lo aprovechan. Se tocan las bolas. Claro. Y viste. Entonces van. Les compran los útiles. Tienen todos los cuadernos. Y están pelotudeando con la PlayStation. Entonces vamos. Vamos. A despabilar. Que la próxima temporada. Encima tienen PlayStation. Pobre San Jozo no tiene ni PlayStation. No tiene ni tele. No. Pobre chico no tiene ni tele. Tiene un family. Pobre el chico tiene una hoja que va llevando y va anotando cualquier cosa. Cosa que encuentre. Escucha. Escucha música en un Walkman. No. El chico es terrible. Pobre chico. Pero bueno gente. Esperamos que anoten. Que pongan sus notas en la descripción de este video. Y vamos a ver si el año siguiente aprueban más alumnos. O si por el contrario tenemos que desaprobar a toda la clase directamente. Porque eso es lo que va a pasar. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Denle like. Suscríbanse. Háganse miembros del canal. Porque se ven cosas fresquísimas de contenido. Esperamos que hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Y. Chao. Yes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!